Las últimas decisiones del gobierno de Pedro Sánchez con la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y la rebaja de la malversación, abaratando el robo al Estado, simplemente para favorecer a los golpistas catalanes condenados por esos delitos. Sumado al frustrado intento de asaltar el Tribunal Constitucional, son los suficientemente graves como para no esperar a que se produzca un cambio de mayorías en las próximas elecciones generales. Es la hora de que los ciudadanos se movilicen en defensa de las instituciones democráticas. Por este motivo muchas organizaciones cívicas a las que nos unimos, son varias decenas ya y cada vez más, han convocado a los españoles a una concentración en la Plaza de Cibeles de Madrid el próximo sábado 21 de enero a las 12 del mediodía. Repito, sábado 21 de enero a las 12 del mediodía. No podemos relegar toda la responsabilidad en los partidos políticos. Los ciudadanos debemos movilizarnos en defensa de las instituciones. La inmensa mayoría de los españoles somos respetuosos con la democracia. Las libertades están siendo atacados y los ciudadanos también tenemos que hacernos oír en las calles. Pedro Sánchez tiene una estrategia clara desde la moción de censura fraudulenta. Es una estrategia de demolición, porque Sánchez sabe que para gobernar como un caudillo necesita diluir el poder de las instituciones democráticas que ejercen o tienen que ejercer un control sobre el ejecutivo. Para ello Sánchez tiene que controlar el parlamento, para citar la justicia, aliarse con todos los enemigos de la democracia. Tenemos al frente del gobierno a un tipo que protege la delincuencia, porque protegiendo la delincuencia se protege a sí mismo. Todo ello requiere una respuesta, una respuesta cívica y una respuesta ciudadana. El problema además es que el PSOE ha muerto, ha desaparecido como partido político, porque se ha convertido en una empresa familiar propietaria de Pedro Sánchez. Se cargó el contrapoder que suponía el Comité Federal, después de proclamarse secretario general con el apoyo de las bases. Nunca más volvió a preguntar nada a las bases. Todos los españoles tenemos más de un motivo y más de 10 para salir a la calle a pedir que ese desalmado abandone las instituciones. Quizá no hay mayorías en el Congreso para una moción de censura, pero al menos que el mundo vea lo que opinan los españoles de este comunista. Que las televisiones de toda España vean las calles llenas de gente, con banderas de España y carteles pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez. Desde Iberox os animamos a ir a defender lo que es vuestro. Poniendo un comentario en YouTube no solucionamos, ni yo mismo con este vídeo. Por eso hay que salir a la calle, porque la izquierda sí se organiza contra Ayuso y contra cualquiera que se les meta entre ceja y ceja. Demostremos el 21 de enero que somos más los que amamos España y que la vamos a defender de ladrones y maleantes. Comparte el vídeo a tus amigos, familiares y allegados. Cuantas más personas, mejor. Salgamos a defender nuestro país. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.